Ya está en la casa la mujer que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de diciembre, residente de la calle Piedras Cantan del barrio Viento Libre. La mujer estaba trabajando en otra ciudad. Sana y Salva, familiares y vecinos del barrio Viento Libre, vieron llegar a Yesenia Caicedo Segura a su vivienda, luego que se había despegado un completo operativo de búsqueda por parte de las autoridades investigativas. Una vez su hermana, ante la preocupación de no conocer nada de ella, había interpuesto la demanda de desaparición ante la Fiscalía en Buenaventura. Sandra Caicedo, hermana de Yesenia, en había interpuesto la demanda. En las últimas horas les dijo a los investigadores de la Fiscalía que su hermana andaba trabajando fuera de la ciudad. Ella apareció bien. ¿Cuándo apareció ayer? Apareció ayer. Y me dijo que como la situación económica estaba mal, entonces ellas habían ido a trabajar. También aprovechó para enviar un consejo a las madres a que den aviso a sus familiares o amigos si van a salir de la ciudad y más cuando hay hijos de por medio. Ella prácticamente, ella dejó sus hijos, cuatro niños, solo. Y yo sinceramente le pido a todas las mujeres que tengan sus hijos, que no se vayan así sin decirle a la familia para dónde voy, porque esa es una desesperación que uno no se lo desea a nadie. Así como Yesenia apareció y hoy se reúne con sus seres queridos, los familiares de siete mujeres más desaparecidas piden que aparezcan en las mismas condiciones sanas y salvas.